de la mañana del Comercio TV a nuestras pantallas. Una nueva hora del informativo con mucha información relevante acerca del acontecimiento nacional e internacional y en especial del COVID-19. Y si está desayunando hágalo con mucha fe, con buena energía, recuerde que son los días finales de este año y hay que ponerle el impulso para que el que venga sin duda sea mejor. Esperemos que sí entonces y continuemos con el desarrollo informativo. Sin duda, preste atención, por favor. Y frente a la situación que vive Inglaterra, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno informó la noche de la convocatoria urgente del COE Nacional para este lunes, donde se analizará la información de última hora sobre la nueva mutación del coronavirus en Reino Unido y además las medidas para frenar las aglomeraciones en varias ciudades de nuestro país. El Consejo Nacional Electoral pidió recusación al juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien tramitó la denuncia contra cuatro autoridades del CNE por el caso Movimiento Justicia Social. Veamos. El Consejo Nacional Electoral presentó una recusación contra el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral, mismo que dio paso a una denuncia contra Diana Tamaín, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto. Cuatro de las cinco máximas autoridades del CNE por presunta falta electoral en el caso del Movimiento Justicia Social, cuyo precandidato a la presidencia es Álvaro Novoa. El documento alega lo siguiente. El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente. El sábado, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió remitir a la Fiscalía un expediente por indicios de responsabilidad penal en contra de los consejeros antes mencionados. Esto luego de que la Corte Nacional de Justicia diera luz verde a la Fiscalía para que los investigue. Ante esto, el abogado de los consejeros Verde Soto y Pita se pronunció. Los señores consejeros y también obviamente los miembros del Tribunal Contencioso Electoral son sujetos a investigación previa, más no pueden ser procesados en este momento por la inmunidad la que gozan, ¿no? El conflicto se da porque el CNE no acató el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que permitía la inscripción de los candidatos del Movimiento Justicia Social, informó Valeria Navarro. Y luego de que el Consejo Nacional Electoral presentara una recusación contra el juez que lleva el caso del Movimiento Justicia Social, Silca Sánchez, vocera del aspirante a la presidencia Álvaro Novoa, denunció enérgicamente este pedido. Según Silca Sánchez, con el pedido de recusación del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, el CNE busca retrasar la inscripción y calificación del aspirante a la presidencia de la República, Álvaro Novoa, por el Movimiento Justicia Social. Pueden ingresar de la Corte Constitucional y verificar las declaraciones de la Corte Constitucional que dice que hasta el día de hoy no se ha ingresado en la Corte Constitucional ninguna demanda por conflicto de competencia. Este Consejo Nacional Electoral una vez más ha quedado desenmascarado como los verdaderos culpables y gestores de un atentado a la democracia. Por esta razón solicitan que la presidenta y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín y Enrique Pita, así como los consejeros Luis Verde Soto y José Cabrera, sean sancionados por el desacato. Estamos solicitando además que se les quiten los derechos políticos por cuatro años y que se los multe con 70 salarios básicos unificados. Sánchez asegura que el Código de la Democracia establece que no se podrá imprimir las papeletas electorales hasta que se resuelva el actual inconveniente. El 26 de diciembre se desarrollará una nueva audiencia sobre el caso. Informó Jorge Salazar. La Fiscalía General del Estado por medio de su titular Diana Salazar solicitó la reapertura de investigación previa por el presunto delito especulado en contra del exministro de defensa Javier Ponce. ¿El por qué? Ya le contamos al retornar. Tiempo de una pausa, 7.1 de la mañana. Continuamos con el desarrollo informativo. La Fiscalía General del Estado por medio de su titular Diana Salazar solicitó la reapertura de la investigación previa por el presunto delito de especulado en contra del exministro de defensa Javier Ponce y dieciocho personas más por el proceso de adquisición de los helicópteros druf. La investigación sobre la adquisición de helicópteros druf por parte del Estado ecuatoriano fue desestimada y archivada en dos mil dieciséis. Hoy la fiscal general Diana Salazar busca reabrir el caso. Tomamos la investigación y tendrá que seguirse haciendo. Para tal efecto, la solicitud fue dirigida a la Corte Nacional de Justicia pidiendo fecha y hora para la realización de una audiencia para la reapertura del caso por presunto delito de peculado en contra del exministro de defensa Javier Ponce y dieciocho personas más. Esto debido a que el general Jorge Gabela denunció en su momento las irregularidades en la compra de dichos helicópteros, situación que según el abogado de la familia le costó la vida, pues después de un atentado criminal que sufrió en su casa, falleció a finales de diciembre de dos mil diez. La muerte del general Jorge Gabela justamente se da por la crítica y la confrontación que él había dado en su momento por la compra de los helicópteros druf. Un total de cuarenta y cinco millones doscientos mil dólares costó el contrato por la adquisición de siete helicópteros druf, esto en el año dos mil ocho. Ya en el país, cuatro de las naves se estrellaron. Las restantes fueron suspendidas. Informó Javier Rosero. Familiares y pacientes con enfermedades raras y catastróficas protagonizaron un plantón en los exteriores de la plataforma gubernamental en el norte de Quito. Ellos exigen al gobierno medicamentos y atención oportuna. Veamos. Elizabeth Balseca, de cincuenta y un años, dejó por unas horas su reposo y tratamiento de cáncer de mama para llegar hasta la plataforma gubernamental al norte de Quito y levantar su voz como un solo pedido. Le pido, le exijo al gobierno nuestro derecho a las medicinas. Somos ciudadanos, estamos enfermos, sí, muy cierto, pero todavía estamos vivos. Hace un año le detectaron metástasis. Asegura que desde hace cinco meses no ha podido conseguir sus medicinas que constan en el cuadro básico, además de que no ha recibido atención oportuna. Tenemos que gastar cuatrocientos, quinientos dólares mensuales, lo que nos implica o comemos o me curo. La atención ahora está solo por telemedicina, en el caso nos atiendan, a mí me dieron una cita para febrero. Situación que dicen se replica en otros pacientes de cáncer, diabetes, insuficiencia renal y más enfermedades, quienes junto a organizaciones sociales y médicos protagonizaron un plantón que por unos minutos cerró uno de los carriles de la avenida Amazonas. Escucha a los pacientes, solo en personas que necesitan diálisis, son cerca de 13 mil que corre riesgo su vida. ¿Por qué? Por el cumplimiento del Estado en los pagos. Necesitamos medicamentos. Pacientes que no reciben cuatro, cinco, seis meses medicamentos, no es justo. No tenemos medicamentos, nuestro tratamiento es la inmunoglobulina, en Quito llevamos cinco meses sin el tratamiento. Tenemos los pacientes que ya están descompensados. Exigimos al gobierno que el derecho a la medicina, el derecho a la salud que tienen todos los ecuatorianos. Esperan dialogar con el gobierno y que éste tome las medidas necesarias para contar con todos los medicamentos del cuadro básico, antes que sea demasiado tarde para algunos de los pacientes. En Quito informó Adriana Rojas. Estamos en la edición de lunes del Comercio TV. En la mañana es tiempo de recibir acá en nuestro escenario al ingeniero José Cabrera, el vocal del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Cabrera, le saluda desde la matriz de Televisentro en Quito, Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo es usted, ingeniero? Buenos días, Roberto, buenos días a la ciudadanía, gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Gracias, ingeniero. Algunos temas rápidos, y le voy a leer así porque son temas rápidos en los cuales la ciudadanía evidentemente necesita saber. El periodo electoral, en el periodo electoral, el artículo dieciséis del Código de la Democracia establece que ninguna autoridad extraña poder intervenir directa o indirectamente con el desarrollo de los procesos ni el funcionamiento de los órganos. Aún así, tanto el tribunal contencioso ha interpuesto a otros organismos y ustedes también. El CNE pidió que se trate con prioridad la demanda de competencias sobre las, en este caso sobre justicia social. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Constitucional teniendo este artículo que le acabo de leer? Ingeniero, buenos días. Gracias, Roberto. Sí, nosotros tenemos que seguir todo el proceso que corresponde. Se ha enviado el día miércoles anterior una comunicación a la al tribunal contencioso electoral reclamando nuestras competencias. En estos días, ya que no ha habido respuesta del tribunal contencioso electoral, enviaremos la carta respectiva a la a la corte constitucional de acuerdo a lo que dice el artículo ocho del código de la democracia que que indica textualmente los conflictos de competencias que surjan entre el consejo nacional electoral y el tribunal contencioso electoral que no sean resueltos con el acuerdo de las partes se someterá a conocimiento y resolución de la corte constitucional. Estamos apegándonos a la ley. No es cuestión que nosotros queremos complicar el proceso electoral. Lamentablemente, el tribunal contencioso electoral nos ha puesto en este dilema. Recordemos que de las cuatro organizaciones políticas que Contraloría pidió que sean eliminadas, a tres les restituyó sus derechos, el tribunal contencioso electoral. En las dos primeras jamás pidieron reparaciones integrales, simplemente se restituyó los derechos de las organizaciones políticas y continuó con el proceso de democracia interna, inscripciones, calificaciones de candidatos. En el caso de justicia social, en primera instancia, el juez Arturo Cabrera, de sentencia, que se le restituya los derechos. Posiblemente, el tribunal contencioso electoral, además de restituirle los derechos, pide una reparación integral. Nosotros, a los pocos días que recibimos esa información, esa sentencia, de acuerdo a los tiempos que están estipulados en la ley, que quedó en firme, resolvimos que continuó el proceso con las candidaturas que estaban inscritos, incluso en seis provincias se encontraban ya calificadas, porque yo sé, quince provincias hicieron la democracia interna, en tres provincias hicieron, digamos, en tres dignidades nacionales, presidente, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos también hicieron democracia interna, parlamentarios andinos inscribieron. Entonces, cuando nosotros procedemos de esa manera, tiene una nueva, un auto de ejecución, en el que modifica su sentencia, el tribunal contencioso electoral, y pide que los derechos integrales vayan desde la democracia interna. Situación que modifique el calendario electoral, incluso los tiempos ya precluyeron. Nosotros como consejo electoral tenemos que dar los mismos derechos a todas las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos. Entonces, vemos ahí que hay declaraciones que van a cambiar en todas las provincias. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos que ganaron democracia interna? Que se inscribieron, que incluso sus candidaturas están ya en firme. También tienen derecho, no porque no tienen los recursos necesarios para ir a organismos internacionales, no tienen derechos. Tienen derechos de estos ciudadanos y nos hicieron llegar ya a los consejeros sus observaciones, sus preocupaciones, porque ellos ya incluso han sido calificados, sus candidaturas están en firme. Entonces, ahí viene el problema de la delimencia de competencias, porque el tribunal contencioso electoral no nos puede modificar el calendario. El calendario es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Cierto es que la ley dice que se trabaje en conjunto, pero la responsabilidad es de del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, el tribunal, el presidente del tribunal contencioso aquí mismo, en este escenario, dijo que tiempo es lo que quiera, que están en dentro del margen que les da la ley, que el tiempo es lo que quiera, y que es el consejo el que más bien, pues, no ha actuado con la rapidez necesaria referente a los fallos que ellos han dado. Sí, sí, así le he escuchado al señor presidente del tribunal contencioso electoral, sus sus declaraciones que llaman la atención que un juez esté ya dando sus sentencias antes antes de 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 hora. El tema es que las causas se han demorado en donde en el tribunal contencioso electoral. Fíjese que en en el caso específico que estamos tratando, el dieciséis de septiembre presentó la organización política a el su recurso y fue admitido el dieciocho, perdón, el primero de octubre, es decir, se tomaron catorce días en admitir, solo en admitir, en resolver, en total se demoraron cuarenta y dos días. Lo mismo sucede en el caso de la de la causa ciento treinta y uno que tiene relación con con este tema, es presentado el recurso subjetivo el quince de noviembre y es admitido el dos de diciembre, es decir, se tomaron dieciocho días. Hoy les veo que están muy ágiles admitiendo, no, hay una una un recurso presentado por el sufrimiento político en contra de los cuatro consejeros. Correcto. Y veo que se admite en veinticuatro horas, qué agilidad, qué bueno, qué bueno que el tribunal contencioso electoral trabaje con esa agilidad, pero por qué antes no lo hicieron. Ingeniero, pero en medio de esto, a ver, seamos reales, no hay peligro para las elecciones de dos mil veintiuno, porque el código de la democracia es muy claro en esto, si no se llegan a la fecha establecido, ahí hay un lío. Sí, Roberto, más que todo en la en la constitución, la constitución. Claro que el diez de mayo del año de las elecciones, el debe ser posicionado los asambleístas y el veinticuatro de mayo el presidente o presidenta de la república. Esas fechas son inamovibles, son las fechas fatales que les llamamos y que esas no se pueden correr. Esperemos que en estos días ya enviemos a la corte constitucional la este tema, la resolución de este tema, conversar con la corte constitucional para que por esta situación emergente se resuelva en el menor tiempo posible. Sabemos que la corte constitucional no tiene tiempos, pero debido a esta situación en la que está en juego la democracia del país, que lamentablemente por un tema del tribunal contencioso electoral se está poniendo en en riesgo las las fechas de los procesos, pero no podemos pasarnos de la de las fechas que se encuentran establecidas en la constitución de la república de Ecuador. ¿Cuál es el menor tiempo posible? Perdón que haga este tipo de preguntas, ingeniero, pero la ciudadanía tiene que saber a qué llamamos el menor tiempo posible para que la corte constitucional se produce. Bueno, estamos sobre sobre el tiempo ya del proceso electoral, esta situación se viene a dar a menos de dos meses del proceso electoral. Esperemos que en una semana, no sé, no puedo yo establecer. ¿Cuál es el tiempo límite que tiene el consejo electoral en este momento? O sea, estamos contra el tiempo, ¿cuál es el límite para que se produce? Yo pienso que hasta una semana más tendríamos que tener como tiempo porque recordemos que el treinta y uno se encuentra en el calendario electoral, empieza la campaña electoral, pero ¿cómo va a empezar la campaña electoral si todavía no está definida la papeleta de candidatos? Porque falta de una organización política a resolver. ¿Qué opinión le merece usted el día de ayer? Silca Sánchez, en medio de esto, a ustedes, a otros consejeros del CNE, pues recusaron al juez electoral. Ustedes lo metieron en trámite de esta inflexión electoral y eso hizo que la vocera de justicia social Silca Sánchez les cuestiona a ustedes indicando que entorpecen y boicotean el proceso electoral para impedir la inscripción de la candidatura de Novoa? Bueno, nosotros no hablamos de ningún candidato en especial sino de la situación de proceso de las organizaciones políticas. Nosotros nos vimos en el caso de recusarle al doctor Ángel Torres porque fue público las declaraciones que él hizo ya sobre el tema y acogiéndonos a las causales cuatro y seis del artículo cincuenta y seis del reglamento de trámites del tribunal contencioso electoral. Dice haber conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila y haber manifestado opinión o consejo que sea demuestrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. Entonces, sí, justo se ortea la causa y cae en manos del doctor Ángel Torres, quien ya se ha pronunciado y también ya conoció este tema. Entonces, por esa razón se recusó al juez Ángel Torres. Estamos en riesgo con la democracia, ingeniero. ¿Cuál es el plan B en caso de que no se llegan los tiempos? El código de la democracia es muy claro, se tiene que posicionar presidentes en mayo, se tiene que ser las elecciones el siete de febrero. Si no se llegan, ¿cuál es el plan B? Bueno, se está analizando de parte de la dirección jurídica de los abogados del Consejo Nacional, el plan B no, hasta el momento le puedo decir que no hay plan B, podría ser una modificación de fecha de primera vuelta, pero eso tenemos que analizar con una sugerencia de los abogados y el pleno del Consejo Nacional Electoral de CIDRAN. Es muy grave la pugna que se ha dado dentro del TCE, dentro del CDE, ¿por qué se da esto? ¿Qué interpretación cuando el Código de Democracia es muy claro y es muy simple, ingeniero? Sí, eso es lamentable, como le indico, tres organizaciones políticas, el Tribunal Contencioso Electoral, les devolvió los... Esos fueron los antecedentes. En las dos, no hubo tal tema de problema por darles desde primarias, ¿no? Por restituirles ciertos derechos. Solo en esta, de las tres, solo en esta organización política es lo que piden esa reparación de derechos integrales. En las otras no hubo ese tema, simplemente se les restituyó a las organizaciones políticas y siguieron el proceso como el Consejo Electoral había, tenía ya organizado con tiempos y todo demás. Pero en este caso específico, piden esta reparación integral y que vaya desde las primarias. Correcto. Vuelvo a indicarle, esto es competencia del Consejo Electoral. Entonces, se tiene que regresar en tiempos, se tiene que eliminar a candidatos que ya incluso están en firme de sus candidaturas para darles a otros, a otros candidatos. ¿Dónde están los derechos? Los derechos de las organizaciones políticas que hicieron a tiempo su proceso y se calificaron. Los derechos de los ciudadanos, de los mismos ciudadanos que están ya calificados por la organización política. Entonces, es una situación lamentable y, como vuelvo a indicar, con el agravante de que estamos a menos de dos meses del proceso electoral. Y ese es el problema más grave, porque viene el otro tema de las impresiones, de todo el material gráfico que se debe tener. ¿Qué tiempo demora esto? Bueno, la impresión de papeletas nosotros teníamos previsto para mediados de diciembre ya enviar al Instituto Geográfico Militar las artes para que sean impresas y de igual manera informar a la ciudadanía qué candidatos quedan en definitiva para que puedan realizar su selección. Lamentablemente, podemos ver que estamos en 21 y todavía no tenemos la papeleta lista por esta situación en la que nos pone el Tribunal Contencioso Electoral por una organización política. ¿Y esta organización política también le pone, pues, de alguna manera a ustedes entredicho? Sí, tienen derecho a presentar sus recursos, sus denuncias. Nosotros tenemos derecho a defendernos. Hemos actuado de acuerdo a la ley, con el Código de la Democracia y con la Constitución de la República. No hemos cometido ningún desacato. Ingeniero Cabrera. El Tribunal Constituyoso dice, ¿todo el problema de ustedes? Perdón, Roberto, tengo algún problema atento. No le escuché bien la pregunta. Sí, yo tampoco me escuché bien, ingeniero. Parece que el tema de, no, es el tema del internet, ingeniero. Hay veces que el retraso que tenemos de audio, como estamos conectados por Zoom, hace que se retrase por algún salto que se tiene. Yo le preguntaba y le decía, pero el Tribunal Electoral dice, el Tribunal Contencioso Electoral dice que todo el problema es de ustedes y que lamentablemente en ustedes recae todo lo que pueda suceder en este momento. Nosotros no hemos dictaminado reparación integral, yéndonos contra una resolución que ellos tuvieron una sentencia que ellos dictaron. Su propia sentencia la están modificando, están influyendo en el calendario electoral, en los derechos de las otras organizaciones políticas, en los derechos de los ciudadanos que ya están incluso sus candidaturas en firme, de los que ganaron la democracia interna. El Consejo Electoral no está haciendo eso. El Consejo Electoral lo que acogió es la primera sentencia que sacaron antes de que la modifiquen y estuvimos aplicando ese tema. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral sacó un nuevo auto de ejecución modificado. Incluso, Roberto, nosotros tomamos el 11 de noviembre una resolución, que esa resolución todavía está vigente. Es así que esta semana los señores del Tribunal Contencioso Electoral, ante una apelación nuevamente de justicia social, admiten el tema de igual manera, de una manera rápida, en 24 horas admiten el tema y le encargan al juez, doctor Joaquín Guitere, que revise eso, para recién bajarse esa resolución, posiblemente. Recién porque teníamos dos resoluciones. La nuestra estaba vigente y este auto de ejecución que se contraponía. Ese tema, ese agravante más existía. Ahora vemos que el fin de semana hubo esa resolución de parte del Contencioso y veremos qué pasa en estos, en esa resolución nuestra, la eliminan o se mantienen. Yo creería que siguiendo la línea en las declaraciones que han hecho los jueces, tanto Arturo Cabrera como Ángel Torres, posiblemente le van a eliminar a esa sentencia para que quede únicamente la de los caballeros. Pero eso es un agravante más a este tema y está demostrado que nosotros lo que dijimos, lo que expresamos, es la verdad. Es la verdad. Había dos sentencias, la del Contencioso y nuestra resolución. Se contraponían las dos. ¿A cuál seguimos? Entonces, este fin de semana han tomado esa resolución y veamos en las próximas horas qué resuelve el doctor Joaquín Vitero. Una pregunta directa para finalizar, Ingeniero Cabrera. ¿Está en peligro la democracia en el país? Esperemos que no, que la situación esta se resuelva lo más rápido posible, porque sería inadmisible que por una organización política y por las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral se ponga en peligro la democracia del país. Nosotros tenemos que llegar en los tiempos establecidos. Ah, eso iba. En los tiempos en que el calendario electoral se aprobó por las dos instituciones, recordemos que incluso organizaciones políticas pidieron el aplazamiento, que no sea el 7 de febrero, sino más tarde, y el Tribunal Contencioso Electoral dijo que no podía porque sus tiempos no alcanzaban al proceso. Sin embargo, ahora están dando estas medidas reparatorias integrales en las que sí modifican el calendario electoral. Ingeniero Cabrera, el país está preocupado. Esperemos que encontremos consensos para que la democracia no esté en riesgo. Le mando un abrazo. Desearle también una feliz Navidad y que el año sea bueno el que está por llegar. Gracias, Roberto. Igual para ustedes, nosotros con el proceso electoral no tenemos festividades, tenemos un duro trabajo, una responsabilidad con el país y estaremos trabajando todos estos días del feriado, obviamente con las respectivas restricciones incluso en las reuniones familiares debido a la situación que vive el país y vive el mundo. Gracias, Roberto. Un buen día. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo también para el ingeniero Cabrera, el vocal del Consejo Electoral Electoral. Aquí hacemos una pausa nosotros y más pocas. Contribuyendo con la democracia, Televicentro y Grupo El Comercio realizaron el sorteo para designar el orden de participación de los candidatos en el debate del dos mil veintiuno que se efectuará los próximos nueve y diez de enero. Usted podrá seguir esta transmisión a través de la señal de TVC. En menos de un mes se desarrollará el primer debate presidencial de cara a los comicios de febrero del dos mil veintiuno, por lo cual la asignación del orden de participación de los candidatos está definida. Se realizó a través de un sorteo en el cual estuvieron presentes los representantes de los candidatos presidenciales. Debido al número de postulantes, el evento se desarrollará durante dos días. El sábado nueve de enero participarán Guillermo Lazo, Jimena Peña, Andrés Arauz, Paul Carrasco, Giovanni Andrade, Carlos Zagnay, Gustavo Larrea, Isidro Romero. Una gran oportunidad poder debatir sus ideas con sus contrincantes y que sea el pueblo el que tenga la oportunidad de discernir. Y es una gran oportunidad y agradeciendo también a todos los organizadores del comercio de Televicentro que van a permitir que se pueda crear un debate en igualdad de condiciones. El juicio Gutiérrez, Gerson Almeida, César Montufas, Javier Herbaz, Guillermo Selly, Pedro José Freire, Juan Fernando Velasco y Jaco Pérez. Se formen un criterio y tengan los mejores elementos para, de alguna manera, tener y fundamentar con hechos reales de las propuestas, el voto que será consignado por la ciudadanía el próximo 7 de febrero. Tenemos la opción de presentar al pueblo de Ecuador todas las condiciones, todos los proyectos que tenemos para mejorar el país. Los organizadores del debate presidencial Grupo El Comercio y Televicentro buscan promover el proceso democrático en el país, entregando herramientas a la comunidad para que acudan bien informados a votar. Para que puedan expresar las ideas principales, sus pensamientos, la manera en la que piensan gobernar el país. Junto a un despliegue humano y técnico. Y bueno, es todo un equipo técnico, dos unidades móviles, equipos satelitales, toda una infraestructura que montamos para que este evento se transmita muy bien para todos los ecuatorianos. Las normas de bioseguridad durante el debate presidencial están garantizadas. El aforo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura está estipulado. Los candidatos y más los periodistas acreditados hablamos de un aforo dentro del teatro de 90 personas. El máximo que hemos establecido junto al teatro es 100 personas dentro del teatro. Y ahora hablamos de un aforo afuera en el hall de 50 personas que están compuestos por seguridad y los periodistas acreditados. Esta es la segunda vez que Grupo El Comercio y Televicentro efectúan un debate presidencial. En el 2017 lograron congregar a todos los candidatos de aquel entonces. Justamente hicimos un ejercicio de democracia que consiste en dar igualdad de oportunidades a todos ellos para que puedan expresar las ideas principales. Cuatro temas son los que se abordarán. Economía, producción y empleo, pandemia y salud pública, seguridad ciudadana y corrupción. Recuerde la invitación para este 9 y 10 de enero de 20 a 22 horas a través de la señal de TBC, informó Sofía Vintimilla. Con la ausencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral en el Tribunal Contencioso se desarrolló la audiencia única de pruebas y alegatos tras la denuncia por la aprobación del movimiento Amigo aparentemente en medio de las irregularidades. La organización política del examenista Daniel Mendoza procesado por la construcción del hospital de Pedernales. Veamos. Tres veces tuvo que postergarse la diligencia legal para que ésta pueda al fin desarrollarse. Fausto Lupera, el demandante, responsabilizó al Consejo Nacional Electoral CNE. El señor Perito se queja ante el juez sustanciador de que el Consejo Nacional Electoral no había remitido las pruebas solicitadas por nosotros. ¿Cuáles son? Bueno, fundamentalmente que nos proporciona a nosotros el 10% de los formularios de firmas recogidas para dar vida jurídica al movimiento Amigo. Precisamente, es hacia donde va dirigida la denuncia del expresidente del Parlamento Andino, Lupera. Nosotros habíamos tenido información de que había formularios que no tenían firmas o que tenían firmas que no correspondían al nombre, a la cédula, y consecuentemente quiere decir que son firmas falsificadas o son documentos que no son los que debían haber presentado para la vida jurídica del movimiento. Lupera, preténdese de la destitución de la presidenta del CNE, Diana Tamahín, y los consejeros, Estela Acero y José Cabrera, por aprobar la personería jurídica al movimiento Amigo, del exasambleísta Daniel Mendoza, quien ya fue sentenciado por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Sí, de acuerdo al artículo 279, numeral 12, porque ellos no cumplieron sus propias resoluciones, multa de 21 salarios mínimos hasta 70 salarios mínimos, la destitución del cargo y también la pérdida de derechos de ciudadanía de dos a cuatro años. Los funcionarios del máximo organismo electoral brillaron por la ausencia, sólo enviar aún a sus defensas técnicas. Ahora habrá que esperar el pronunciamiento del tribunal contencioso en torno a la audiencia única de pruebas y alegatos, informó Héctor Romero. Es que los corazones siguen latiendo fuertemente, nuestra campaña TVC te quiere a salvo de Navidad, sigue entregando una cantidad de insumos, ayuda, pero sobre todo dignidad en esta Navidad. Esta vez estuvimos en el barrio Santa Bárbara Alte, esto queda en el sur occidente de Quito. Ahí van a ver, amigos queridos, la historia de Luis Taipe, de 36 años, quien padece insuficiencia pulmonar y requiere con urgencias tanque de, unos tanques de oxígeno. Pues el sueño de él es estar bien, ¿no? Y ojalá, pues a través de ustedes, de instituciones, logremos hacer realidad. Allí también se entregaron juguetes, varios presentes, a varios de nuestros vecinos que tanta necesidad tienen y a través de sus donaciones generosas estamos haciendo que la Navidad sea digna y sobre todo con mejores horas. En esta pequeña casa de adobe con piso de tierra y cocina de leña, vive Luis Taipe de 36 años junto a su hija, su madre y una hermana. La vida le cambió por completo cuando le detectaron insuficiencia pulmonar y desde entonces ha pasado atado a esta máquina para poder respirar, impedido de salir a trabajar y mantener su hogar, pues requiere luz eléctrica. Desde el 2011 hasta ahora que estoy mal, porque viéndome bien así que a ellos no les puedo dar ni a mi hija ni a mi madre, todos, como más antes podía yo mismo trabajar, yo mismo me mantenía, les ayudaba con lo que tenía, podía trabajar. Aunque las necesidades en este hogar son múltiples, no son más grandes que el amor de esta familia y todo lo que han tenido que hacer en este tiempo para poder alquilar la máquina que lo mantiene vivo. Yo lavo ropa, trabajo ladrillos, me voy a las fundiciones, así a todos los terrenos, es incontable tener poquito a poquito para seguir guardando y poquito para comer. Sin embargo, tras la pandemia todo se ha complicado aún más, no hay trabajo y deben tres meses del alquiler del oxígeno, por lo cual ya fueron notificados del retiro de este implemento, lo que los ha tenido angustiados. Le dijimos que no teníamos de dónde, que cómo va a ser, si me quitan vuelta, mi hijo se me muere y llorándole y ahí dijo que entonces me esperaban esta semana. Es por ello que TBC te quiere a salvo junto a la Fundación Jonathan entregó a Luis su propio oxígeno, con el cual ya podrá movilizarse incluso fuera de casa. Hemos entregado una cocina, una refrigeradora, televisor, pues víveres, los colchones que necesitaban porque dormían encima de unas esteras. Les agradezco a todos que me han ayudado a ustedes, la Fundación Jonathan, canal a todos quienes han puesto los manitos en su corazón, que nos han apoyado. Dios le pague. Dios le pague de todo el corazón a ustedes, señores de Jonathan y al canal, que nos han hecho este regalito. Además de ello, entonando villancicos, compartimos un ameno momento con los niños, adultos y personas de la tercera edad del barrio Santa Bárbara Alta al suroccidente de la capital, quienes recibieron kits de alimentos, fundas de caramelos y juguetes. Yo le agradezco a la Fundación YETBC y a usted, señorita, y a todos los que están aquí. A ustedes, muchas gracias por este cariño que nos han dado, porque en esta oportunidad no vamos a tener capaz ni Navidad. Le agradezco a la Fundación Jonathan, ATBC, una gran ayuda a todos los niños. Si usted también quiere ser parte de esta jornada solidaria con su granito de arena para seguir llegando a más familias vulnerables, puede comunicarse el número 0999-71378 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267-9682-04 con el ROC 1792-0055-74001 a nombre de la Fundación Jonathan. Dios les provea el doble de lo que están apoyando para Fundación Jonathan y de la mano de TBC llegamos a los sectores más vulnerables. En Quito informó Adriana Rojas. Nosotros apenas somos un canal en el cual un rasgo ejecutor de las voluntades que ustedes tienen con su generosidad. Hay tanta necesidad en el país, así que quieren colaborar con nosotros, por favor, están los números en pantalla, también el número de cuenta bancaria, para que a través de nosotros y la Fundación Jonathan pueda llegar toda esa ayuda que tanto se requiere. Ahora hemos visto cómo ayudamos ya a este ciudadano de 36 años con el tema del problema de sus tanques para que pueda respirar mejor. Hemos dado ayuda a una cantidad de amigos a lo largo de estas semanas en el cual lo que buscamos, lo que yo siempre digo acá, dignidad, dignidad en Navidad. Hoy más que nunca no es que esto es un problema de la pandemia, es un problema que hemos vivido en realidades paralelas, donde mucha gente tiene mucho y donde mucha gente no sabe lo que es la Navidad. Y es un medio que intentamos equilibrar las cosas. Tratamos con la buena voluntad de ustedes de llegar con eso o con mucho más. Y destacable porque es una campaña que ahora es por la Navidad, pero inició ya, recordemos, en el cuando comenzó la pandemia. Correcto. Y gracias a ustedes se ha podido ayudar a muchísima gente, que no solo por la pandemia, como dice Roberto, sino desde antes ya tenían muchísimas carencias. Esta es la tercera etapa de la de esta campaña TV si te quieres algo, pero ahora en Navidad. Así que les contaremos dónde vamos a estar, cómo vamos a ayudar, pero sobre todo un mil gracias esa cantidad de corazones generosos, porque saben qué, los que menos tienen son los que más donan, es la verdad. Los que más tienen a ratos, ¿saben qué hacen? Miran para este lado y no miran para el lado donde se podría generar mayores recursos. Por eso les invitamos a que abramos el corazón, el corazón y no solamente en Navidad, a lo largo de estos años donde necesariamente debemos tener un espíritu igualitario, una sociedad que muchas veces es muy desigual. Contagiémonos todos de solidaridad y es momento ahora entonces de una pausa comercial. Hacemos una pausa, ya venimos, no se vayan.